¡Hay otro! Siempre estos carteles Lo vi justo antes del brote ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado Es una estúpida peli de adolescentes ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo ¿Quién te trajo? Por el callejón ¡Ah! ¡Es ese puto camión! No pasa nada, agacha la cabeza No pasa nada, agacha la cabeza No pasa nada, agacha la cabeza ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? ¿Mira un poco? Sí, claro ¿Qué pasa? Tío, te toca el culo ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No lo veo ¿Qué te dirías? No, lo veo No, lo veo No, lo veo No, lo veo Gracias. 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 Mierda. Estamos bien. No pueden vernos. ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Está sangrando. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. ¿Cuántos más mejor y eso? Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. ¿En serio? Dicen que las cosas están murciedas por allí. Sí, el ejército ha abandonado la zona. Por eso...